Muy buenas que entiendan el señor Estamos aquí con Mangel Mi mae Y hoy vamos a Hacer una cosa que es como un juego No es un juego, este no tiene ni puta idea de lo que es Yo si, lo he visto y es la puta hostia Osea, sabes lo que es? No, si estoy esperando a que me lo diga Hay que explorar el mundo, hay que Lo voy a dar a let's play y te digo vale Let's play Vale, no no no, escucha Nos han metido en un sitio, esto es como el Google Maps Vale, y nos han metido en un sitio Aleatorio del mundo Y tenemos que adivinar donde En el mundo estamos Tenemos que salir de aquí, osea Imaginate que nos meten a nosotros En el mundo, en cualquier parte del mundo Y tenemos que adivinar donde estamos Para llamar la embajada Pues yo creo que estamos en Andalucía Ahora tenemos que avanzar, leer Los carteles, a ver que pone aquí Esa es la antep... Carquilla Esto es como el... Esto es Rusia o algo, no? Tiene que ser Rusia What the fuck? Carquilla Vale, no es mucha pista de momento Tiene pinta de ser algo ruso o algo así, no? Pero tenemos que decir el pueblo santo o el país? El país Rusia? ¿Rusia? Todavía no, todavía no Es por esa zona, es por esa zona Cuanto más cerca adivinemos Donde estamos, más puntos nos dan, se supone A ver, este coche parece ruso Si No se que puede ser Vea si de verdad o una foto mal hecha Hay una sombra de algo El que? Donde? Pensaba que era un animal No, no, ese es Slenderman Vale, vamos a ver esta gente que parece Vale, tienen un Volkswagen Es una mujer con un niño, no? Es un Volkswagen Es un Volkswagen Yo creo, esto tiene que ser por Rusia Por ahí, no? Tío, esto parece la... La zona esta de... De que? De que bajes, de que? De que? De que? La zona de... De Morat Cuando salen bailando ¿Sabes? Kazajstán Es verdad, el país de Morat Osea, cuando salen bailando En pan de... Mira pa'lante, BPSC A ver... Oh shit Suomen Suomen Eso me suena a... A noruego, no? A polaco O algo así Polonia? Polonia o Rusia? No se... No se tío Es chungo Es chungo chango el chenga esto Tu que? Que el coche de Google se va a estrellar con ese? Ah! Ah! Que buena dirección Eh! Un ovni! Hay un ovni ahí! El coche de Google ha estado aquí entonces en un lugar muy lejano Por así decirlo No se... Si, osea... El coche de Google ha estado en todas partes, osea Este coche que marca ahí? Hasta en tu pueblo seguramente ha estado todo Ojalá, ojalá aparezca en Google Vale, estos coches son como muy antiguos, no? Parece un país que no es muy... Rico por así decirlo, no? Avanzado Avanzado Y están usando ahí una llanta como una señal What the fuck? What the fuck? Osea vale, es un país pobre Pobre Hasta ahí llegamos Vale, Rusia entonces Y han hecho que sea Rusia Tiene... Eso lo han hecho en plan Después de una... Unas botellizas de vodka A ver, no Rusia Han puesto eso Yo... Tiene pinta de ser Rusia o algo así Polonia What the fuck? Vale, estamos debajo de un puente de repente Esto me está dando mal rollo tío Es como la bruja de Blair Si tío, vamos a avanzar Es igual que la bruja de Blair Vamos a avanzar Por ahí... Oh shit! What the fuck? Nos han metido por el bosque? No, no, no Métete por ahí Tío, me da mal rollo este sitio Sí, que para adelante Oh dios mío Tú, da mal rollo esto tío Sí, sí, sí Es el típico sitio No, no, no sigue tío Ni siquiera el coche de Google Quería seguir por aquí Le daba demasiado mal rollo Es verdad Tú, seguro que hay algo por aquí Que da mal... Uh! Un Yeti! ¿Cómo qué? Patrocinado por Google Jejeje ¿Te imaginas? Esperamos una cosa Para un pueblo o algo, no? Sí, es lo que estoy intentando tío Llegar a una ciudad o algo Tío, ¿Por qué los coches son así? ¿Qué les pasa? Jejeje Están como... Achatados todos Bueno, me encanta También es normal que la rueda está... La rueda... La rueda, sí Patrocinada por Google Pues patrocinada bien Ah, mira, aquí se ve el coche de Google Reflejado A lo mejor podemos ver un cartel Y buscarlo en Google Eso es... Oh! Pilpala Pilpala, esto es por acá O sea, Pilpala Es como la canción esta del Polka ¿Y de dónde está polonia? La de... Pilpilpalpala Pilpala Vamos a ir a Pilpala Que tiene pinta de ser un sitio... Vamos a preguntar por Pilpala Oiga, Pilpala, señor Oye, ese tiene un cochazo Espérate, espérate, espérate 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 Ese, ese... Esa bar nos está siguiendo a todas partes, tío WTF A lo mejor le gustaba el coche de Google ¿Sabes que Noruega es así? Mi pueblo Noruega es... Es básicamente así Pero... No es Noruega porque el idioma no tiene nada que ver Es que esto tiene pinta de ser un país de esos En plan... Es nórdico, tío Esto es nórdico Ah, puede que sea Suecia? Pilpala 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 Polska ¿Le damos? ¿No la jugamos? Espérate Nos la jugamos Aquí Venga A ver qué pasa Makers Dime, dime, dime Oh, chaval Lo hemos adivinado ¿Era Finlandia? De puta madre Dios Cuatro, diez, cinco, cinco Todo eso es lo puto que nos ha volvido Ya estamos perdidos a ningún lado 1 de 5 Let's do this Finlandia Wow, vale Esto tiene pinta de... Hmm Tiene pinta de Mediterráneo Hmm... Si, está como hace buen tiempo Pero... Noruega En Noruega también existió así Aquí hay como muchas montañas Y mucho mar abierto Puede que sea Noruega Otra vez con Noruega Antes, cancelo de vídeo O sea, no me jodas Esto es lo de Noruega, tío Hazme caso de Finlandia Encuentra un cartel A ver... Tío, ahí se han dejado algo en el suelo, eh Algo de valor Ustedes son armas Son armas, tío Son armas? No, no, no Dios mío, que sí, que sí, que son restos de armas, tío Aquí ha habido una guerra Corre, 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 corre Sal de aquí, sal de aquí What the fuck is this shit? A ver, aquí vamos a ver la verdad Vale, aquí tiene que haber un cart... Oh, es Japón Es Japón Es Japón o algo así No, 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 tira para adelante Tira para adelante Esto es... Vale, eso es Vale, esto tenemos que adivinar Millanomori Park Esto tiene pinta de ser Japón Eso es... No, mira, mira el pez Es un koi Es un koi Esto tiene que ser Japón Japón Esto es Japón Decidido Tú, quiero ver un poquito más de Japón, tío Es Japón, es Japón, es Japón Es Japón Porque el otro Japón Sí, yo también he estado Y la luz era así Y mira las casas son como... Bueno, si no se cortan estaría bien A ver Japón, Japón Esto es Japón, definitivamente ¡Mira! Qué bonito es todo, tío Sí, 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 Japón Es más, yo tengo un pueblo así, te lo juro Es un pueblo igual que... Sí, 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 yo también, yo también, tío Es la polla esto Es Nara Japón, 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 Japón ¿Qué es lo que hago, eh? Eh... Kawaii desinee Kawaii desinee Osaka, Okayama Yo digo más por esta zoma Zoma, zona Por Osaka ¿Tú qué dices? Por la zona de... Entre Osaka Y... Okayama Te voy a dar Rubius, tiene que haber mar, gilipollas ¿Eh? Ah, tiene usted toda la puta razón Pero hay mar por otras partes, tío No, pero no es... No es mar en plan Es mar en plan Puede ser un lago, ¿sabes? O sea, puede ser un lago Pero... Es Japón Es Japón Y nos vamos a llevar muchos puntos Ya está Hyogo Hyogo, no sé qué es, pero... What? Hostia, es una isla Ah, no, 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 no Eh, era una isla Era eso Era una isla a tomar por culo Era eso Pero era Japón, tío Somos los putos amos La geografía Hombre, también es verdad Que me he visto un cartel Que era japonesa Y es fácil, ¿no? A ver... Ostia... Otra vez Noruega Esto sí... Puede ser, eh Puede ser, espérate Esto sí que es Rusia ya Esto tiene... Sí, esto tiene un poco pinta de Rusia Oh, Chernobyl Esto tiene pinta de Rusia A ver... Vamos a seguir... ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? Se ha quedado mirando en plan ¿Qué cojones es esto? Se me ha jodido el coche Y viene este gilipollas a sacarme fotos No sé, pero... Pone... A ver... Ahí hay como una... Tira pa'lante A ver qué posición hace ahora este hombre Se queda mirando Se queda mirando Normal Yo también lo haría Está siguiendo el coche con su mirada What the fuck Hasta luego Hasta luego hijo de puta Pues vamos A ver... ¡Oh! Ropa ¿Eh? Breza, esto es... A ver, a ver, a ver Vale, vale Ropa Paz Jack Rupa Clara Esto es Rusia Pero Rusia O Ucrania O Ucrania Por esta zona, ¿no? Decimos más o menos Por aquí es que... Ucrania Ya... Yo... Roromanía Es que no sé, tío Siga pa'lante Eslovekia, tío Yo qué coño sé A ver... Esto es... Esto es... En plan, ¿sabes? El típico futbolista de... Si, de ahí De por ahí El típico futbolista de por ahí El típico futbolista de por ahí Checoslovaquia Checoslovaquia, a ver Ucrania Tenemos Ucrania Bulgaria La República Chequia Ostia, pues puede ser... Si, 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 mira las letras son iguales En la C Que es lo mismo Vale Mira como sea... Chequia Oh... No, 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 no Casi, casi Era... Croacia Oh my goodness Shit, man Ahí estaba, ahí estaba Ahí estaba el límite Esto... Japón, no Gira, 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 gira Esto tiene que ser... Esto es Alemania ¿Alemania? Sigue, sigue, sigue Sigue pa'lante No pares, chau Ahí pone algo Orlik He pensado con los nombres noruegos, tío Orlik Waluice Waluice Tiene que ser un país Tío, pero es que nos ponen unos nombres Nos ponen unos idiomas de verdad Vamos a ir a la pista de fútbol A ver... ¡Eh! Un señor mayor Síguele Si le seguimos Tío, toda la gente se queda flipando Pero el coche de Google es flipante A ver... Mira, eh, como este gira la cabeza también me descojono ¿A dónde irá este? O sea, está como... Es un poco sospechoso este hombre ¿A dónde va a ir? Piénsalo Está jugando el juego ¿A dónde coño está yendo? Hmm... A ver, tío No, no, no estamos en contra nada De la gran ciudad ¿Cómo coño vamos a la gran ciudad? ¿Cómo intentar llegar a la ciudad? Vamos Puede que sea... Finland... Uh... ¡Mira qué pedazo de casa, chaval! ¿Qué hijos de puta están? Es un país... De monedas Ternichov Ternichov, vale, vale Eso, eso ya creo que ha dado bastantes pistas, ¿no? A ver dónde está Mira, como no sea... Tiene que ser, a ver Y esto se llama... Votovice ¿Votovice? Votovice, no es ni puta idea A ver... Ternichov Ternichov ¿Eso tiene que ser ruso o ucraniano? No, ruso no, porque lo pondrían en ruso Ruso o ecuadriano Tío, tiene que estar por aquí, o sea... A lo mejor... ¿Qué? ¡Krakow! Polonia, Polonia, eso es Polonia Ni de coña, ¿sí? Puede ser, ¿eh? ¿Le damos? ¡Hostia, Polonia, Polonia! ¡Si, Chaval! ¡Ya no me pide nunca! A ver si nos ponen, ya un país, en plan, lo que sé Latino ¿Latino no? ¡Pues esto, esto no tiene pinta del latino para nada! Tiene pinta de... 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 De tener muy baja calidad O sea, mira la calidad Esto es un país tan lejano que la calidad es 240p Claro porque es mas dificil hijo de puta Que cabrones Y encima de 2015 sabes? La foto WTF esta es la ultima eh mangel esta la vamos a conseguir WTF Tio estamos en mitad de un puto bosque asqueroso Estamos perdiditos ahora mismo Que ni siquiera esta en HD tio Estamos perdiditos 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 Ni un coche tio No hay ningun coche normal tio El señor el señor google El señor google aqui tendria que estar preocupado Imaginatelo Bueno creo que estos coches van solos no se supone No Si ¿Como vais solo un coche? Van solos mangel ¿Como vais solo un coche? Van solos que tienen inteligencia artificial Dame caso ¿Como vais solo un coche? Luego lo buscamos en google Tu que estamos cruzando aqui que aqui no hay nada ¿Como vais solo un coche? Que que va solo coño que va solo el coche Yo no se pregúntale a google tio yo no lo he creado Google un coche un coche Un coche Osea ni siquiera Osea que vive tranquilamente Ese hombre vive tranquilamente Ese hombre es el unico la unica persona que vive ahi Yo que se tio ya aqui Pero que deja de dar vueltas para atras Que me esta moviendo para el mismo sitio No mangel no Laa Yo es que de algo le no entiendo Que le den por culo Osea que le den por culo tio No 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 Yo creo que esto esta Esto es en plan Alemania profunda sabes Que no que no que no Muy profunda creo que es Creo que es Creo que es Lubeca Lubeca Mira 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 Osea Que dice Alabama 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 What the fuck Alabama Viewsubare Y bueno ok Estaba en estados unidos no pasa nada Hemos sacado buenos puntos Osea Quitando la ultima que era imposible No hemos llegado con un opa Imposible de adivinar Esto lo hemos hecho de puta madre Pero Alabama no 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 tienen hd No tienen hd en Alabama No tienen hd en Alabama No tienen hd en Alabama tia Bueno eso ha sido todo Ehm Te ha gustado Perderte conmigo en el mundo Mange Te dejo solo Eres capaz de llegar a tu país No Nos ha gustado vernos En el mapa perdidos Pues Ya sabes Suscribete Y dale a like Suscribete Y dale a like Porque si no le da like Yo me voy a cabrear En tu casa y te la mata No 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 Nadie os va a matar No os preocupéis ¿Queréis más geogueser? Pues Ya sabéis Suscribete Suscribete Y dale a like Y dale a like Like Y dale a like Y dale a like Y dale a like Y no le dais Yo te diré Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer Con mi polla Con mi po- No